Tenemos una urna con dos bolas rojas y tres bolas blancas, ¿vale? Te van a pedir, calcula, vamos a explicar primero cómo es el experimento, sacar dos bolas sin reemplazamiento, es decir, la sacamos y la dejamos fuera. Y te van a pedir la probabilidad de que salga roja, te van a pedir la probabilidad de que la primera haya sido roja sabiendo que la primera, por ejemplo, ha sido blanca, ¿vale? Perdón, que la primera sea roja no, que la segunda sea roja. No, vamos a empezar otra vez. Porque la probabilidad que te piden es al revés.